Gracias por continuar con nosotros. Vamos con información del Valle del Cauca porque en el municipio de Yumbo una familia pide justicia. Luego de que uno de sus integrantes fuera víctima de un aterrador ataque, era un vigilante que durante 20 días luchó por su vida, pero falleció. Este es el extremizador ataque con cuchillo de tres hombres. Efraín Lozano, un vigilante de cuadra en Yumbo. Evidencia se vicia contra la víctima de 76 años. Consternados porque no merecía una muerte así como la que tuvo. Desde ese momento, Efraín, el hombre de la seguridad en el barrio Bolívar, luchó por su vida. Mi papá después del ataque, él se levanta por sus propios medios, coge una chaqueta que él siempre llevaba y va a pedir auxilio. Ocurrió la noche del 8 de agosto. La vida del hombre se fue apagando en una unidad de cuidado intensivo. Su cuerpo no resistió las 13 heridas que le provocaron los delincuentes. Lamentablemente el sábado se nos colocó mal, tuvo problemas de respiración y le dio un paro cardiorrespiratorio y no pudo resistir. Tras 20 días de sufrimiento, la familia hace un llamado a las autoridades para capturar a los responsables del ataque. Pedir justicia por él y también pedir a una persona que sepa el paradero de esas personas, que los pueda reconocer. La familia aportó todas las pruebas que tienen a la justicia, esperando que ataques como este no se repitan. Y desde Mocoa, la Contraloría General anunció que abrirá investigación disciplinaria en contra del actual director y el anterior de la Oficina de la Gestión del Riesgo por los constantes retrasos en las horas de reconstrucción de Mocoa, que ya completan cinco años de retrasos. Catherine Leal tiene la información.